Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan, apóstol y evangelista. La tradición ha identificado a Juan con el discípulo amado, aquel que se recostó sobre el pecho de Jesús para recibir su intimidad, quien estuvo al pie de la cruz y quien reconoció que había resucitado viendo solamente unas vendas en el piso del sepulcro. Nada más sabemos de este discípulo y quizás nada más debamos decir de él, salvo que es nuestro modelo. Nosotros también debemos estar en el regazo de Jesús, recibiendo sus confidencias, recibiendo a María como nuestra madre y reconociendo su vida en medio de los signos de muerte. Iniciamos nuestra celebración cantando. Navidad de flor de coco, navidad del paraguay, navidad de flor de coco, navidad del paraguay. Ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está, ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está. Navidad del paraguay, navidad de flor de coco, navidad del paraguay. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor que ha venido en medio de nosotros para salvarnos y redimirnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Y hoy en este día también nosotros recordamos especialmente a San Juan, apóstol y evangelista. Estamos en la octava de Navidad. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad, Señor ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Amén. Gloria a Dios en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en la tierra. Derrapas a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración Señor y Dios nuestro, que nos has revelado el misterio del verbo hecho carne por medio del apóstol San Juan. Concédenos la gracia de comprender con claridad lo que Él nos enseñó tan admirablemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la palabra de vida? Lectura de la primera carta de San Juan Queridos hermanos, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros. Y en nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense, justos en el Señor. Alégrense, justos en el Señor. El Señor reina. Alégrense, justos en el Señor. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alégrense, justos en el Señor. Nace la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense, justos en el Señor y alaben su santo nombre. Alégrense, justos en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo ocurrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Este no estaba caído con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces nos encontramos aquí celebrando esta gran fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista. Qué lindo es reflexionar con San Juan hoy, en este día, el discípulo, primero ciertamente, después Apóstol, enviado por Jesús a anunciar. Pero sobre todo, en esta misión también, él redacta, escribe, por lo tanto, Evangelista. Esta es la simbología, queridos hermanos, que nosotros encontramos aquí el significado profundo de lo que se nos está mostrando. De lo que se nos está diciendo. Un discípulo que apoya la cabeza, que apoya el oído sobre el pecho de Jesús, sobre el corazón de Jesús. Es decir, nos está hablando de una intimidad profunda, de un conocimiento profundo. ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el latir del corazón del deseo de Dios? Juan, entonces, el evangelista es, por eso que después nos va narrando y nos va contando cosas maravillosas de la vida de su maestro, de la vida de Jesús. Hoy el evangelio nos vuelve a narrar justamente el evento más importante para la vida de todo cristiano, que es la resurrección. Y aquí encontramos el primer día de la semana, todavía estaba oscuro. Son situaciones cuando nosotros no escuchamos el corazón de Dios, como hace Juan, evangelista. Si nosotros no escuchamos el latir, el palpitar del corazón del hombre, ciertamente, queridos hermanos, que vamos a seguir todavía a oscuras. El documento famoso de Medellín, 1969, que hasta ahora es tan actual para nosotros, para nuestra realidad, leyéndolo podemos mirar el famoso ver, juzgar y luego, entonces, actuar. Queridos hermanos, esto para nosotros significa mucho, porque el auscultar el corazón de Dios, el auscultar el corazón del mundo, el auscultar, escuchar, es en Dú y dice, oye, Emoí vende a plzá, a lleva, Emoí. Y este es el sentido crítico después, para poder después juzgar. Para juzgar tenemos que ver, para juzgar tenemos que escuchar. Deere yehe shakwaibigo, viste, queridos hermanos, que linda expresión nuestra también para expresar y para decir. Primero tenemos que escuchar, primero tenemos que ver, primero tenemos que entrar en el corazón profundo de Dios, en este caso, ¿qué es lo que quiere Dios? Para luego dar una propuesta a una realidad que muchas veces está debilitándose, a una realidad de nuestra sociedad que se está muriendo, o le están faltando los valores, o se está olvidando, o está dejando simplemente de lado, o en volcán, a lleva. Entonces no nos comprometemos con los valores del Evangelio. Porque a mí me parece, queridos hermanos, que es tan difícil hoy, con tanta comunicación que existe, que nosotros podamos decir, Puede ser por ahí, pero con tanta comunicación que existe, queridos hermanos, me parece, que el Evangelio ya ha rodado y sigue rodando y se sigue expandiendo, y todos, por lo menos, de una o de otra manera, hemos escuchado, ¿verdad?, la propuesta del Evangelio. Pero aquí justamente el sentido teológico mucho más profundo, ¿verdad?, porque al celebrar hoy a Juan el Bautista estamos diciendo que no basta entonces simplemente un a oídas, a jendú, y hace, va, ¿qué?, y hace, peces de apura, ¿eh? No, aquí entonces, queridos hermanos, hay algo más. Por eso decíamos y utilizamos la palabra un poquitito menos común, ¿verdad?, pero que es auscultar, es jendú desde adentro, lo que sucede allí adentro. Y Juan el Evangelista nos está enseñando a auscultar, a mirar la realidad. Por una parte, la realidad que nos rodea, al mundo, los pobres, los necesitados, la vida, la familia, el trabajo, el país, la política, en fin, todo lo que nos rodea, queridos hermanos. Pero, por otra parte, también el auscultar significa un compromiso. Porque, upea, eisei nañahendurire, la realidad que nos rodea, somos capaces de poner el oído, de auscultar el corazón de Cristo, saber lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, lo que Dios quiere para la humanidad, lo que Dios quiere para el género humano, ¿cómo vamos a ser felices, queridos hermanos? Toda la riqueza, eres imagen de Dios, eres semejante a Dios, tienes todas las riquezas, dominen los peces del mar, las aves del cielo y todo lo que les rodea, y que yo he creado y les doy a ustedes. Ustedes, desde ahora, son entonces dueños y señores de la creación. Pero, queridos hermanos, con tanta tristeza tenemos que bajar la cabeza, cerrar los ojos y decir, Señor, nos cuesta auscultar tu corazón, nos cuesta auscultar y saber qué es lo que verdaderamente nos pides para hacer que el mundo esté mucho, mucho mejor. Queridos hermanos, Dios nos dio todo para ser felices, Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos vivir en la dignidad. Ninguna persona tendría que hoy estar pasando hambre, ninguna persona hoy tendría que estar desnuda, ninguna persona hoy tendría que estar sin educación, sin formación, ninguna persona hoy tendría que estar pasando necesidades, queridos hermanos. Estamos en el tercer milenio, 3.000 años del nacimiento de Cristo, del Evangelio de Cristo. Queridos hermanos, tenemos que movernos entonces. Necesitamos santos verdaderamente, necesitamos cristianos comprometidos, necesitamos entender entonces lo que Cristo nos está pidiendo en el Evangelio. Entonces, vuelvo a repetir esto y concluyo con esto, queridos hermanos, en esta fiesta tan importante, meditando y centrándonos en la palabrita auscultar. Auscultar un mundo que se cae en pedazos por culpa de nuestros pecados, pero auscultar el corazón de Cristo que nos dice cómo nosotros tenemos que traer soluciones concretas para la vida y para la humanidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Por María, escúchanos Señor. Por María, escúchanos Señor. Por nuestra iglesia, para que indique las puertas del reino de Dios y ayude a liberar a los cautivados por el pecado, oremos al Señor. Por María, escúchanos Señor. Por el encuentro de Navidad en familia, para que fomente la fraternidad y la vivencia de la fe profundamente cristiana en los hogares, oremos al Señor. Por María, escúchanos Señor. Por todos nosotros, para que comprendamos la voluntad de Dios como María y sepamos responderle positivamente, oremos al Señor. Por María, escúchanos Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Por María, escúchanos Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Una estrella desde el cielo nos dirige hacia el portal, donde dicen que en Belén Jesús ha nacido ya. Venid, venid, venid a adorar, entreguemosle nuestras ofrendas. Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Santifica, Señor, los dones que te presentamos y concédenos a ahondar en el misterio de tu Verbo Eterno que en la última cena revelaste a tu apóstol San Juan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor del universo. Santo, 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 al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y Potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nuestros pecados. Dios, misericordia, 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 tendrá a nosotros, misericordia. Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nuestros pecados. Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nuestros pecados. Dios, hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Jesús nace en un portal Llene la tierra la paz del Señor Llene las almas la gracia de Dios Porque nació el Redentor Porque nació el Redentor Noche de paz, noche de amor Oración final Te pedimos Dios Todopoderoso Que el verbo hecho carne Anunciado por el apóstol San Juan Habite siempre en nosotros Por esta Eucaristía que hemos celebrado Él que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos dirigimos a nuestra Madrecita Que es siempre Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe A veces cuando me pongo a rezar En mis pensamientos vuelvo a soñar Y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe Más Klere Más Klej sensible Más Klej много Más Más Mage Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.